En simples palabras, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, nos referimos que tan rica o pobre es la economía de un país. Por eso, con este famoso indicador, podemos acercarnos y determinar la calidad de los habitantes. Primero que todo, en Chile somos 17.574.003 habitantes, distribuidos de Arica a Punta Arenas. En esta oportunidad, les voy a presentar algunos datos interesantes de segmentación. Aquí tenemos un estudio publicado por Chile3D2020 y realizó una importante observación de los chilenos sobre estilos de vida a lo largo del país. Quiero mostrarles algunos antecedentes y nos permitirá entender aquello que nos une, pero también nos diferencia y contribuye a una mirada más simpática del otro, algo que tanta falta nos hace en estos tiempos. ¿Cómo se distribuyen los hogares del grupo socioeconómico de la población en Chile? Podemos decir que el 1% es el trato socioeconómico AB, C1A 6%, C1B 6%, C2 12%, C3 25%, el grupo D con 37% donde se concentra la mayor cantidad de habitantes en Chile y el grupo E 13%. En este gráfico podemos ver el ingreso promedio total de hogares, podemos destacar que el grupo AB percibe un ingreso de 6.452.000, mientras que el grupo E percibiendo menos ingresos con un promedio de 324.000. En lo que implica a nivel educacional de los grupos socioeconómicos, podemos ver que los jefes de hogares con estudios universitarios corresponden mayoritariamente al grupo AB, C1A, C1B con 99, 95 y 71% respectivamente. Y el grupo C3, donde tan solo el 4% de los jefes de hogares son profesionales, el grupo D y el grupo E con un 0.2 y 0% cada uno. En cuanto a la población actual que se encuentra con trabajo, podemos decir que el 51% son mujeres y el 49% corresponde al sexo masculino. En este caso, estamos hablando de un trabajo formal remunerado. Ahora les quiero hablar un poco en detalles de las nuevas generaciones. Primero, la generación Z en Chile corresponde al 15% y son jóvenes de 16 a 24 años y se caracterizan por ser creativos y pragmáticos. Los millennials es la generación que tiene entre 25 a 37 años y corresponden al 25% de la población en Chile. Dominan varias disciplinas, entre ellos la tecnología, y se consideran nativos digitales. La generación X genera el mayor porcentaje de la población, tienen entre 38 y 54 años, se caracterizan por mantener la pasión por su trabajo, además se han adaptado a los sistemas de formación y las nuevas tecnologías. Los baby boomers corresponden al 25% de la población, que tienen entre 55 y 74 años. Para ellos, el uso de la tecnología es muy limitado, aprecian la estabilidad, lealtad y compromiso. Se estimulan a través de los desafíos asociados a oportunidades de crecimiento. Los golden seniors corresponden al 7% perteneciendo a los adultos de más de 75 años, donde aparecen los cambios fisiológicos y cambia la estructura corporal, asociado a un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable. Esto es un claro ejemplo de segmentación que nos permite ayudar a entender y conocer mejor cómo son las personas conforme a los grupos socioeconómicos y la distribución generacional e intereses. Otros datos interesantes y curiosidades que les puedo compartir a nivel habitacional en Chile, 80% vive en casa, 20% vive en departamentos, 61% tiene mascotas, 43% tiene auto en el lugar, 57% tiene sobrepeso, 79% tiene internet en el lugar y por último, 61% se declaran que es feliz. ¡Gracias!